¡Hola! Soy Jimena y junto a mi nuevo Toyota Corolla 2009, tan especial que te va a enamorar, llegamos otra vez con la mejor cartelera de entretenimiento semanal para latinos. Hoy te traigo un tremendo tour musical por San Diego, Hollywood y Boston, un loco matrimonio entre Ashton Kutcher y Cameron Díaz. Esto y mucho más aquí en Entertaneous. Volamos a California y llegamos a Santa Bárbara Ball, donde la rockera rebelde Abril Levin promete poner muy caliente este estadio el 6 de mayo. Ahí está la invitación, amigos. Verla no es nada complicado. Y no paramos hasta llegar al mismísimo Hollywood para fusionarnos con la sabrosa mezcla de Spam All Stars en el Knitting Factory el 7 de mayo a las 9 de la noche. Esta banda sí que hace ruido y mezcla ritmos. ¿Listos para mover la cintura? Un super cantante que encantará a los bostonianos es Brian Adams. Se estará presentando el 6 de mayo en el Paradise Rock Club de esta ciudad. Hay que aprovechar este guapetón que últimamente no se ha dejado ver mucho, pero les garantizo que va a ser una noche bien, bien romántica. Y cerramos el segmento de música poniéndole salsita con Oscar de León. ¿Quién va a hacer sudar la gota gorda a más de uno? El 8 de mayo en el Blue Agave Night Club de San Diego. No se me pueden quejar con esta variedad de ofertas. Y antes de pasar a la pantalla grande, les agradezco todos los e-mails que recibí donde me contaban lo que realmente los enamora. Y qué felicidad saber que muchos de ustedes los enamora Entertain News. Yo sigo enamorada de mi nuevo Toyota Corolla 2009. Y por supuesto, de todos los latinos que nos siguen cada semana en Star Media. Y si les gusta la aventura, la acción y la alta velocidad, no te puedes perder Speed Racer. Un film que se estrena en los cines el viernes 9. Y está basado en la serie japonesa animada Meteoro. Encontraremos aquí a Susan Sarandon y Christina Ricci. Las manos al volante y a no perderse esta estrena. Move it Speed, it's getting ugly out there. En este otro estreno del día 9, se unen los famosísimos Ashton Kutcher y Cameron Diaz en What Happens in Las Vegas. 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 They were two strangers. I'm not usually this much fun. Looking for a night to remember. Tras una desenfrenada noche y bajo el efecto del alcohol, a estos dos chicos se les ocurre casarse. Cuando reaccionan, después de la euforia, intentan divorciarse, pero no pueden hacerlo. Y ahí comienza la divertida cadena de situaciones. Y el final de lo más inesperado. Y para los que disfrutan las múltiples opciones de La Gran Manzana y no han visto este superclásico de Broadway, Grease es una excelente opción. Del 6 al 11 de mayo se presenta en el Brooks Atkinson Theater de Nueva York con un elenco insuperable y mucho rock and roll. Atención gamers, basado en el reciente estreno de la película Iron Man que les mostramos la semana pasada, en este juego que nos llega el 6 de mayo, puedes convertir en un superhéroe como lo hizo el actor Robert Downey Jr. Para defenderte podrás disponer de potentes misiles. Y tu arma más poderosa serán los rayos repulsores que salen de las manos y del pecho del tanque humano. Tiene para WIM, DX, PS3, PSV, Xbox 360 y PC compatible. Y ya hemos llegado al final de Entertainment News, nuestra cartelera semanal que llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla 2009, tan especial que te va a enamorar. Bye. ¡Suscríbete al canal!